Cuba Información La verdad es que el asedio a Cuba de la administración Donald Trump no tiene parangón en las últimas décadas con más de 240 medidas, sanciones nuevas, que se unen a toda la estrategia de bloqueo económico desde hace 60 años. Por ejemplo, en las últimas semanas las familias cubanas están recibiendo ya menos gas licuado en sus casas sencillamente porque el gobierno de Donald Trump ha amenazado a diferentes empresas suministradoras que se han negado a suministrar a Cuba. La empresa BioCuba Pharma, que produce medicamentos, ha tenido que reducir la producción en varios de los renglones de medicamentos y además de las consecuencias que tiene esto en la salud de la población, que los tiene que recibir, además de esto, bueno, pues esta empresa ha tenido que reubicar parte de su plantilla en otros lugares. La Casa Blanca prohibía también los vuelos charter, unas semanas antes prohibía los vuelos regulares desde Estados Unidos a todos los aeropuertos cubanos, excepto a La Habana, es decir, a nueve de los aeropuertos los ha prohibido, dañando directamente, sobre todo, a la inmigración cubana. A esto se añade la ley Helms-Borton totalmente, digamos, totalmente aplicada y otra serie de medidas. Por ejemplo, la ruptura, ha conseguido la ruptura de acuerdos médicos de Cuba con países como Brasil, Ecuador y Bolivia, que, entre otras cosas, pues también reportaban algunos ingresos para el sistema de salud. La cosa es ahogar a Cuba y, desgraciadamente, tenemos que seguir hablando del bloqueo económico. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos que seguir hablando del bloqueo económico a Cuba, pero yo creo que deberíamos también hablar de la ineficaz política estadounidense contra Cuba. Si no consiguieron acabar con la revolución cubana en los años 90, durante el periodo especial donde Cuba había perdido a sus principales socios comerciales y potencias aliadas, hoy en día, en 2020, estas medidas parece que van más encaminadas a la galería del voto de la extrema derecha de Florida que a ser medidas realmente eficaces para acabar con la revolución cubana. Primero, el mundo ha cambiado. En el escenario geopolítico tenemos dos actores, uno es la Federación Rusa, otro es China, también otros países que han decidido que van a seguir comercializando con Cuba. Habrá problemas porque las sanciones, lógicamente, no son una broma. Las sanciones dañan las relaciones económicas de cualquier país y producen mucho dolor y sufrimiento en las casas y en las familias de los países que las sufren. Parece como que es algo, no, no, casi como lanzar bombas. Pero yo creo que en 2020 es un intento abocado al fracaso, por mucho que efectivamente es un daño terrible porque al final el gas no llega, porque las familias no van a recibir a sus familiares que estén fuera, porque va a haber problemas para importar ciertas cosas, eso está claro, pero estamos en 2020, Rusia, China, otros países van a seguir comercializando con Cuba y lo que va a ocurrir es que se va a demostrar como la hegemonía estadounidense que había en los años 90 con ese mundo unipolar después de la Guerra Fría, pues prácticamente está desapareciendo, está naciendo un mundo multipolar y que el presidente Trump prácticamente lo que está haciendo casi es como medidas para la galería del voto que tiene en Florida, que en el año electoral es muy importante para él. Dos aspectos. Uno, la pretensión histórica del imperialismo norteamericano de apropiarse de Cuba desde su fundación prácticamente, desde los primeros años de la fundación de los Estados Unidos, esa fue una pretensión refrendada por los distintos presidentes norteamericanos ya siglo XIX, XX, ya con la enmienda PLA y la situación neocolonial en que vivió Cuba desde la intervención oportunista, como siempre, de los Estados Unidos, ocupación militar hasta el triunfo glorioso del 1 de enero de 1959, la revolución en marcha con el líder histórico Fidel al frente y como bien dices, si no lograron derrotar a la naciente revolución cubana, que fue un rayo poderoso de luz de esperanza para los pueblos de América Latina y al mal llamado Tercer Mundo, es imposible que lo logre. No lo han logrado en ese momento, no lo lograron cuando la crisis de los 90, cuando la caída de la Unión Soviética y el campo socialista, donde Cuba perdió el 37, 39% de su Producto Interno Bruto, cayó a plomo todas las relaciones comerciales, económicas con ese campo, periodo especial, ley Torricelli, ley Herborton, o sea, aplicaron todo y no lo lograron. El país ha sido de un mundo unipolar, como bien ha señalado Pablo, estamos hoy, 2020, en un mundo multipolar, multicéntrico, hay potencias que han ido ascendiendo y jugando un papel determinante en la geopolítica mundial, como son Rusia y China, y son firmes aliados estratégicos, económicos y políticos de Cuba y de la Revolución Cubana, lo mismo que la Revolución Bolivariana. Y eso, desde luego, mantienen irritados los estamentos de militares, políticos, incluso hasta financieros del imperialismo a nivel global, porque son dos potencias que además tienen entre sí importantes vínculos como aliados globales que ponen freno a esa pretensión. El imperialismo es, por naturaleza, expansionista, es expansionista y es un imperialismo criminal, y a pesar de que las corporaciones mediáticas han tratado de disfrazar todo de democracia, vemos las agresiones, bueno, condenables, repudiables que han cometido a lo largo y ancho del mundo, pues, y también con el apoyo de Occidente, los lacayos occidentes, que siempre el imperio contiene sus lacayos, aquí lo vemos en Occidente, ¿no? Y entonces, el hecho de que estas dos potencias, China y Rusia, tengan buenas relaciones con Cuba, relaciones firmes, estratégicas también, pues, lo que le queda a Estados Unidos es eso, como bien tú dices, Pablo, y esta administración ha hecho y está haciendo lo que ni siquiera, ni Bush, ni cuando la época de Bush hijo y Bush padre, pero de una forma ya demencial, delirante, loca, porque no van a lograr nada. Está más enfocado, sí, a hacer daño al pueblo cubano y a ver de qué manera y hace daño. Pero lo que no sabe es que, a pesar de que el 77% de la población cubana nació después del triunfo de la revolución o a partir del triunfo de la revolución, hay una educación, hay un patriotismo y, sobre todo, hay un ideario y un legado, el de Martí y el de Fidel. Y eso es lo que no entienden. Podrán hacer lo que sea. No van a lograr derrotar la revolución cubana porque son legados tan poderosos, a pesar de que, inescrupuloso y gente posiblemente enajenada, tenga la osadía de manchar o pretender manchar la imagen del Euronacional José Martí, pagado por el imperio, pues son gente que están realmente fuera de la realidad. No van a conseguir absolutamente nada. Es verdad que hace daño. Estados Unidos ahora persigue las transacciones financieras de Cuba, trata de impedir que los... sancionan a empresas y buques que transporten petróleo a Cuba. O sea, limita ahora la remesa de los ciudadanos cubanos en Estados Unidos a su familia. Ha borrado prácticamente todos los logros y los típidos avances que se obtuvo con la administración de Obama. Es decir, el bloqueo en su punto más álgido, pretendiendo garantizarse el voto de la mafia política del Estado de la Florida para las elecciones de este año y de cara a la galería y a ese electorado pues mostrarse fuerte, firme con lo que habla de el imperio del mal. Porque ahora resulta que el imperio del mal y el que contamina América Latina, el Caribe y todos los procesos populares que tienen lugar es Cuba y Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!